¿A quién de chiquita no ha soñado con llegar al matrimonio, con casarse, con vivir una historia muy bonita y llena de amor? Y es lo que está pasando ahora, Ibanita. ¿Cómo ha cambiado tu vida estos 13 días después de ser una señora, después de estar casada? Bueno, Chinita, la verdad es que no te quiero mentir. En realidad no ha cambiado en absolutamente nada. De hecho, yo ya convivía con Beto, entonces definitivamente firmar un papel o no, no te cambia la manera en la que vivimos. Nosotros ya en sí estábamos muy felices juntos y es por eso que tomamos la decisión de casarnos. Ok, digamos entonces que esto fue una formalidad, un sello. Así es, fue una formalidad, fue algo que queríamos hacer. Creo que ya saben lo intensa que soy, que amo intensamente y él también. Y de verdad que es algo que nos ponía muy felices de hacer y lo hicimos. Yo creo que no hay un tiempo que te dicen, bueno, te casas en un año, cinco años, hay relaciones de cinco, seis, que ni siquiera llegan a casarse. Entonces imagínate, era algo que queríamos y es por eso que lo hicimos. Qué importante que toques ese tema, ¿no? Porque no ha habido muchísimos comentarios respecto a que te has apresurado, tal vez que no es el momento, tal vez que te estás equivocando. ¿Cómo tomas esos comentarios en ese momento tan bonito? Porque mientras una disfruta eso, alrededor se cosen muchas historias. ¿Cómo las has tomado? Bueno,ías, ¿qué te puedo decir? Cuando uno es feliz, la verdad que esos comentarios, los negativos, los multiplico por cero, como he dicho, la crítica constructiva. Siempre la voy a tomar en cuenta, pero es lo que quería, es lo que queríamos los dos. Era el deseo que teníamos en nuestro corazón. Y bueno, lo hicimos y yo creo que nadie tiene por qué juzgarnos. Nosotros no le estamos haciendo daño a nadie y estamos más felices que nunca, así que ese es el motivo en realidad. Ay, no sé si voy a cometer una infidencia de ahí, me hasta estás y me equivoco. Pero mucha gente no sabe que ustedes antes de ser pareja eran muy buenos amigos. Así es, Chinita. De verdad que sí es algo que he tratado de decírselos porque no es que nos conocemos este año o el año pasado para nada. Nos conocemos ya hace ocho años. ¿Ocho años? Sí. Ocho años, o sea, son como amiguitos de la vida. Obvio, es más, te voy a contar un secreto. Beto le dijo a mi mamá hace muchísimos años que él se iba a casar conmigo. ¿Qué? Espera tu rato, espera tu rato, espera tu rato. ¿Qué realmente te motiva? ¿Qué te empuja de Beto? Guau, Beto es un chico digno de admirar, lo admiro. Para mí la admiración es una de las cosas más importantes en una relación. Beto es todo, en verdad. Como le dije hace un rato, Beto es el chico con el que siempre soñé. Y es por eso que tomamos esta decisión. Ok, y es verdad, se está hablando de que ha sido muy rápido, no solamente por el amor que pueden estar sintiendo que es válido. Como ella ya lo dijo, no le está haciendo daño a nadie. Tu vida y la mía no cambian porque ella se casó. Ahora sí llegó el momento. No. La pregunta que el Perú está haciendo hace 13 días. Ivana nos va a contestar el día de hoy. Si está o no está en la dulce espera. Este, no. No necesito un documento para ser mamá. Definitivamente es algo que sí quiero y anhelo. Te lo conté ya desde el año pasado, en agosto más o menos. En las fotos que tuvimos. Me muero de ganas de ser mamá. Es algo que por el momento no se da. Y no, no es así. No me casé por eso, como te digo, Yasmin. Creo que ninguna mujer necesita ningún documento para ser mamá. Y espero que en algún momento de verdad llegue esta noticia. Y bueno, de hecho es un anhelo, como te digo, que tengo ya hace mucho tiempo. No solo yo, Beto también.